Pero esto no es lo único, hay otros elementos que considerar. Entonces, lo del financiamiento compartido consiste, ¿no es cierto?, en que por sobre el subsidio estatal los padres pueden acordar un monto extra. Esto, ustedes están en contra de esto, y es una vieja lucha del Colegio de Profesores. La población en nuestras encuestas es más o menos parejo el grupo de gente que considera que esto debe permitirse y el grupo que considera que no, el grupo que considera que es legítimo, el grupo que considera que es ilegítimo. ¿De qué estamos hablando? Que los padres tengan el derecho a complementar el subsidio que llega al Estado. Y en ese sentido, mejorar el monto de recursos disponible para educar a sus hijos. Estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Estamos considerando hoy día que el total del subsidio, aproximadamente 75% del subsidio hoy día viene del Estado y un 25% de la educación escolar, estoy hablando, viene de los padres. Se estamos hablando de un cuarto del total de la plata que se destina a la educación pública y subvencionada. Prohibir esto significa que en el fondo el Estado tendría que poner esa plata. Y más, porque además estamos todos partidarios y en ese sentido hay consenso de que debe subir el subsidio. Pero significa que el Estado tendría que poner hoy, sin subir los subsidios actuales, un 25% más de lo que pone subsidios para igualar la situación de hoy en recursos. Es un monto grande. Y ese monto, ¿qué pasa con él en términos de los padres? O sea, en el fondo lo que eso significa es que esa plata, que es bastante, como digo, se va a gastar en el mall. ¿Ustedes les parece mejor eso? O sea, que los padres tengan ese excedente para destinarlo al mall y no puedan destinarlo a mejorar la educación de sus hijos. Podrían destinarlo a cultura, recreación, a otros temas, no es el este del mall.